Buenas alumnos, vamos a empezar hoy con la clase de segmentos de geometría, va a ser la primera clase de geometría, en este caso va a ser de primer año y secundaria. Empecemos, empecemos con segmentos. Bueno, para hablar de segmentos, primero tenemos que conocer algunos conceptos geométricos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿a qué se llama el punto? ¿A qué se llama el punto? Ya, el punto. Bueno, se puede tener una idea de un punto, por ejemplo, cuando uno hace con el lápiz una marquita, ¿no? Una bolita, una pequeña marquita, ¿no? Pero, a ver, ¿y qué características tiene este punto en geometría ahora? Bueno, se caracteriza porque no tiene dimensiones, ¿no? Y sirve, específicamente sirve esto para, para, eso recuerden, para indicar una posición en el espacio. En el espacio. Sirve para eso. Ahora, ¿qué más necesitamos conocer? Una recta. La recta. A ver, vamos por acá, a ver. La recta. ¿Qué cosa es una recta? ¿Qué cosa es una recta? Bueno, imaginemos que nosotros estamos haciendo una línea en una sola dirección, ya. Pero hay que imaginar que esta línea continúa. Tanto para esta dirección como para esta dirección. Sin límites. O sea, no tiene inicio por acá ni fin por acá. Es una raya infinita, ¿no? Pero, si uno lo quiere dibujar, por ejemplo, ¿no? Si uno lo quiere dibujar en una hoja de papel, una hoja de papel no va a alcanzar, ¿no? Porque, como les estoy diciendo, es infinita. Entonces, hay una manera de poder dibujar una recta en un plano, en una hoja de papel. Por ejemplo, si tienes esto, tú simplemente le haces dos flechitas hacia los dos lados. Así. ¿Ya? Eso es. ¿Qué características tiene la recta? Bueno, la recta tiene las siguientes características. Que va en una sola dirección. Esto es una sola dirección, ¿ya? Este puede ser otra dirección. Este otra. Este otra. Y este otra. ¿No? Esas son direcciones. Y la recta va en una sola dirección. Ahora, ¿cómo se puede escribir una recta? ¿Cuál es la denotación que puede tener una recta? A ver. ¿Cuál es la detonación, denotación que puede tener una recta? Por ejemplo, cuando nosotros lo escribimos en un papel, en un ejercicio, por ejemplo. Le podemos escribir al costado una L. Que indica que la recta se llama L. Su nombre es L. Le estamos nosotros nombrando de esa forma. O quizás, o quizás, tenemos una recta así. ¿No? Una recta así. Y ten a... En los cuales, a los dos extremos le ponemos dos puntos. A y B. A cada uno. ¿No? Entonces, podemos escribirlo así. Recta A B. Lo vamos a señalar así como recta A B. Entonces. Así es como se dibuja en el espacio. Pero cuando se lo quiere... Cuando quieres escribirlo en un problema. ¿No? Cuando quieres redactar. ¿Cómo es que... ¿Cómo es que se denota? Vamos. Vamos a ver. ¿Cómo es que se denota? ¿Cómo es que se escribe un problema? Así. De esta forma. La primera sería así. L. Así. Que significa recta L. ¿Ya? Y la segunda sería así. A B. Y arriba también. Esa seña de recta. Esto sería... Recta A B. Así. De esa forma. ¿Ya? Esto viene a ser... Esto viene a ser... ¿Cómo se denota su denotación? Los dos tipos de denotación. Y estos dos. ¿Cómo es que se lee? ¿Ya? Igualito en el punto. En el punto... Disculpen, disculpen. En el punto. Hay dos formas de... De ponerlo. ¿No? Uno, ¿cómo lo denoto? Por ejemplo, escribo un punto ahí. Y le pongo... Así. Eso es punto A. ¿Y cómo se lee? Punto A. Así. De esa forma. Esto es su denotación. Y esto viene a ser... Su lectura. ¿Ya? Ahora. Ya sabemos que es punto. Ya sabemos que es recta. ¿Ya? Sabemos que es punto. Que es recta. Entonces. Vamos a verlo de segmentos. ¿No? Hay que suponer que nosotros ya tenemos una recta en el espacio. Así. De esa forma. ¿No? De una recta L. Yo hago... Yo agarro dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, acá. Y acá. A este punto yo le llamo B. A. Y a este punto le llamo B. Y de repente agarro otro punto. Y le llamo C. ¿Está bien? ¿Qué cosa es un segmento? ¿Qué cosa es un segmento? O como lo encontrarán ustedes en algunos libros. Segmento de recta. ¿Qué cosa es un segmento? Bueno. Un segmento. Vamos a ponerlo así. Es. Una porción. Una porción. De una recta. Que está delimitada. O sea. Que está delimitada. O sea. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Acá. Vamos a ver acá. Por ejemplo. Si yo agarro desde el punto A. Hasta el punto B. Yo tengo un segmento. ¿No? Todo esto. Todo esto. Viene a ser un segmento. Segmento. A. B. ¿Está bien? Segmento A. B. De igual forma. De igual forma. Si yo agarro de esta forma. Si yo agarro B. Desde B. Hasta C. Ese pequeño pedazo de porción. De la recta L. O sea. Todo esto. Yo le llamo. Recta. B. C. Ya. Recta B. C. Perdón. Segmento B. Ese. Ese es un segmento. Ahora. Por ejemplo. No. Por ejemplo. ¿Qué pasa? A ver. Ya sabemos que es un segmento. ¿Qué pasa? Si yo tengo una recta. ¿No? ¿Qué pasa? Si yo tengo una recta. ¿No? Así. De esta forma. Y desde un punto. Solo desde un punto. Tomo la recta para allá. O sea. Desde un punto para allá. ¿Cómo se llamaría esto? A suponer que este punto que yo he tomado es el punto A. ¿Ya? ¿Cómo se llama desde el punto A hacia la derecha? Eso se llama. Eso se llama. Semi recta. ¿Ya? ¿Ya? O sea. ¿A qué viene a ser semi recta? Por ejemplo. ¿A qué suponer? A ver. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Hay que borrar todo esto. Supongo que yo tengo el punto A. Pero no tomo el punto A. Sino. Me refiero. Que a partir del punto A. Sin tomar el punto A. Hacia uno de los. De los sentidos de la recta. Yo tomo todos los puntos hasta el infinito. Y más allá. Eso. Se llama. Semi recta. Ahora. Hay otro. Hay que suponer. Hay que suponer. Que en vez de no tomar el punto A. Si lo tomo. Si lo tomo. Y. Tomo los demás puntos. Hacia un sentido. En este caso. Se llama. Rayo. Y para nombrarlo. Para poder escribirlo. Yo tengo que tomar otro punto acá. Hay que suponer. Este. R. Por ejemplo. Y acá R. ¿No? Entonces. ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se denota? ¿Cuál es su denotación? Vendría a ser así. A R. Y arriba así. Mientras que acá. Sería de esta forma. A R. Así. ¿Y cómo se lee esto? Semi recta. A R. Y esto de acá. Semi recta. Perdón. Rayo. A R. Así. Ya está. Ahora. Sabiendo todos estos conceptos previos. Vamos a. A algunas propiedades. Por ejemplo. Punto medio de un segmento. ¿Qué cosa es punto medio de un segmento? Por ejemplo. Yo tengo un segmento ya. Así. Denotado de esta forma. A y B. Y. Acá tengo un punto M. En el que me dice que. M. Es igual a punto medio. De. El segmento. A B. Así. ¿Qué me indica esto? Esto me indica. Que el punto medio. Está. Justo como lo dice. En el medio. De A y B. Por lo tanto. Parte. A los dos segmentos. En partes iguales. Por ejemplo. Si esto mide. Hay que suponer. M. Este también va a medir M. Ya está. A ver. Una vez he. Conocido todo esto. Falta algo. Por ejemplo. Si yo tengo. Una red. Un segmento. Tengo A. Acá tengo B. Acá tengo C. Y acá tengo D. Así. ¿Qué pasa? Si yo quisiera. Saber la longitud. De A. Hasta D. Así. De esta forma. Cuando no escribo la rayita. Quiere decir. Que estoy tomando la longitud. Si escribo la rayita. Quiere decir. Que estoy diciendo. El segmento. A D. Y acá. La longitud. Del segmento. A D. Entonces. Si yo quisiera hacer esto. Yo. Tendría que sumar. La longitud. De A. Hasta B. Después. De B. Hasta C. Y luego. De C. Hasta D. O también. Si conociera. Ya. Diferente. De A. Hasta C. Más. Le tendría que sumar. De A. C. Hasta D. O. Quizás. Conozco. La de A. A B. Y también. Conozco. De frente. La de B. Hasta D. ¿No? Porque tengo que sumar. Todos. De A. B. Más B. C. Más C. D. ¿No? Es esta. Ahora. En esta parte. A C. Quiere decir. Que conozco. Todo esto. De acá. Y. Me faltaría. Sumarle. C D. Para que se complete. Toda la recta. ¿Y qué pasaría? En este caso. Que. Conozco. A D. A B. D. Y me faltaría. BD. Todo esto. Ya está. Sabiendo todo esto. Y sabiendo. El tema de ecuaciones. De álgebra. Podemos desarrollar los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Para poder desarrollarlo. A ver. ¿Qué me dice aquí? Sobre una recta. Se ubican los puntos consecutivos. A. B. C. Y D. A ver. Vamos a. A dibujar la recta. Ya. La recta. Vamos a dibujarla. Esta es la recta. Ya. ¿Qué más? Se ubican los puntos consecutivos. A. B. C. Y D. Tal es que B. Es punto medio de A C. O sea que. Este B. Es punto medio de A hasta C. Quiere decir que lo parte. En dos partes iguales. Así que acá le voy a poner L. Y acá también le voy a poner L. Ya. Así. Calcular B D. O sea me está pidiendo esto. Sabiendo. Mira. El dato viene acá. Sabiendo que A D. Más C D. Es igual a 18. Eso es lo que me dice. Entonces. ¿A qué ponerle acá una letra? A. Hay que ponerla. Y. Hay que ver. A D. ¿Qué cosa es? Es desde el punto A hasta el punto D. Entonces sumamos L. Porque tenemos que sumar todo. Más L. Más A. Eso es A D. Y C D. ¿Qué cosa es? C D. Solamente sería A. Y eso es igual a 18. Entonces acá yo sumo. 2 L. Más A. Más A. Es igual a 18. 2 L. Más 2 A. Es igual a 18. Acá factorizo. El 2. L más A. ¿No? Y me sale que L más A. Es igual a 10. Bueno. Acá sería 18 sobre 2. ¿Cuánto sale? 9. Ya está. Así de esa forma. ¿Y cuál es la pregunta? Calcular B D. Me piden B D. Y B D es. Justamente lo que estoy pidiendo acá. O sea. L más A. Y ya sabemos cuánto vale. L más A. Lo tenemos aquí abajo. Vale 9. Y con eso ya se resuelve el problema. Entonces marcamos. Marcamos. 9. ¿No es así? Ya está. A ver. Pasemos. A otro problemita. A ver. Dice. Carla. Está dando su examen parcial. Y le han preguntado sobre segmentos. Debiendo calcular el segmento A C. Si se sabe que en una recta. Se tienen los puntos consecutivos. A. B. C. Y D. Siendo. C D. Igual. A 3. A B. Y además que. A D. Más 3 B C. Igual a 60. ¿Cómo podría resolverlo? Bueno. Esto vamos por partes. Primero que se tiene. Vamos a ver. Esta parte que hice. Mira. Esta parte que hice. Si se sabe que en una recta. Se tienen los puntos consecutivos. Vamos a dibujar los puntos consecutivos acá. Esta es una recta. Entonces vamos a dibujarlo bien. Es una recta. Así. De esta forma. Ya. Se tienen los puntos consecutivos. Acá. A. Acá B. Acá C. Y acá D. Siendo C D. Ya. Acá empieza los datos. C D. Igual. A 3 veces. A B. Así. De esa forma. Y el otro dato. Que me dice. Que. A D. Más. 3. B. C. Es igual a. Entonces. Esto lo hallamos de una forma. Mira. Acá hay una forma. Que podemos hallarlo. Este. Más. Este. Más interesante. Por ejemplo. Qué pasa si este 3. Que está multiplicando acá. Pasa a dividir. Se queda de esta forma. ¿Sí o no? Y para que. El A B. No se quede solito. Sino que esté. Como el C D. Lo dividimos entre 1. No pasa nada. ¿Sí o no? Ya. Y esto. Ya lo podemos resolver. Como razones y proporciones. Que. Han estudiado. En el curso de. Aritmética. Entonces. Acá le podemos poner un K. Y acá un K. Quiere decir que. C D. Es igual a 3 K. Y A B. Es igual a. Un K. O sea. K nomás. Eso es lo que vamos a ver. A B. Es K. C D. Es 3 K. No. Ahora. B C. Tenemos algo de B C. Nada. Entonces. Ahí le ponemos. Por ejemplo. P. Así. P. Ya está. Y ahora ya vamos. A D. ¿Qué cosa es? A D. A D. Es desde el punto A. Hasta el punto D. Entonces sumamos. K. Más P. Más 3 K. Ya está. Ahora. Tres veces. B C. ¿Qué cosa es B C? A. B. Así. Todo eso es igual a 60. Hay que sumar. Acá. K. Más 3 K. 4 K. Dejamos un P. Acá. 3 por P. 3 P. Igual a 60. Y acá. ¿Qué tenemos? P. Más 3 P. 4 P. Acá. Como el ejercicio anterior. Factorizamos 4. Y me sale es así. Ahora. Continuamos. K más P. Y ese 4 que está multiplicando. Pasa a dividir. Y eso es igual a 60 sobre 4 15. ¿Qué le pide? Acá está. ¿Qué le pide? Calcular el segmento A C. A y A C. A C es desde acá hasta esta K. O sea. K más P. ¿No es así? K más P. Entonces. A C es igual a K más P. Pero eso ya lo tenemos acá. K más P. ¿Cuánto vale A C? 15. Y así. Ya desarrollamos el problema. 15. Entonces. Marcamos. Ya está. A ver. Para terminar con este tema. Y el próximo video. Ya será full ejercicios. Y esto es para que. Este. Se den. Más o menos cuenta. De cómo resolver. A ver. En la siguiente figura. Se tiene ahí. Hallar B C. O sea. Te piden este de acá. ¿No? Eso de ahí. Sí. Ahí viene la condición. Hay que ponerlo así. y el otro es que AD es igual a 88. Bueno. Acá tengo los tres pedazos. AB. Que sería esto de acá. BC. Que sería esto de acá. Y CD. Que sería esto de acá. Si sumo cada uno de ellos. O sea. AB. Más BC. Más CD. Me tiene que salir AD. ¿Sí o no? Porque es desde acá. Hasta acá. ¿Sí o no? Ya. O sea. AD. Es todo esto. Y eso lo tengo acá. Entonces. Ahí hacemos. Ahí vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que hago yo? Personalmente. Es esto. Mira. Tratar de volverlo. Razones y proporciones. Este. ¿Cómo qué? ¿Cómo profesor? Ya. Mira. De esta forma. A ver. Acá. Este AB. Está multiplicado por 1. ¿No? Entonces. Agarro esto. Precisamente. Mira. Agarro esto. Al 1. Al 2. Y al 3. Y. A esos. Este. A esos nombres los agarro. Y. Lo que hago es. Un mínimo común múltiplo. Un mínimo común múltiplo. Acá. El 1 ya está bueno. ¿No? Ahora el 2. Acá saco 2. Y acá saco 3. Entonces. El mínimo común múltiplo. Sería 2 por 3. 6. ¿No es así? Ya está. Eso es lo que hago. No se olviden. Ahora. Ya que saqué. El número 6. Del mínimo común múltiplo. Este 6. Lo voy a dividir a todo. ¿Ok? Como profesor. Así. Así. ¿Y para qué? Para tenerlo como el tema de razones y proporciones y ponerle k, 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 acá abajo. Acá abajo. Entonces. 1 entre 6. No hay problema. ¿No? Acá. Mitad. Mitad. Mitad 1. Mitad 3. Y acá. Mitad. 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 1. No. Mitad. Mitad. ¿Qué estoy hablando? Tercia. Tercia. Tercia 2. Tercia 1. Entonces. ¿Cómo queda esta expresión? Queda de esta forma. Sobre 3. C de sobre 2. Y así. Así es como queda. Ahora. Ya esta. Esta expresión es conocida. Como lo han hecho en aritmética. En razones y proporciones. Entonces. Acá yo le pongo k. K. Y k. Ya sé que ab es igual a 6k. Que bc es igual a 3k. Y que cd es igual a 2k. Con esto. Puedo desarrollarlo de acá. Y reemplazar. Ab. ¿Cuánto vale? 6k. Bc. ¿Cuánto vale? 3k. Y cd. ¿Cuánto vale? 2k. Y eso es igual a 88. Hay que sumar. 9k más 3k. ¿Qué estoy hablando? 6k más 3k. 9k. 9k más 2k. 11k. 11k es igual a 88. El 11 pasa a dividir. Y sale 8k. 8k igual a 8k. Así. Ahora. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Acá yo veo. Hallar bc. Acá mira. Acá. Hallar bc. Y para hallar bc. Simplemente veo. Que acá está. Que es 3k. O sea. 3 por 8. Esto quiere decir que bc es igual a 24. 4. ¿Ves? ¿Vieron? Y así es como sale el ejercicio. Así es como sale el ejercicio. Ya. Bueno. Eso es todo por este video. En el siguiente video voy a seguir resolviendo los otros 7 problemas. Porque son 10. Y así terminamos con la clase de segmentos. Recuerda que esto es una clase de geometría para primer año de secundaria. Así que nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que todos los domingos yo hago un streaming. Y ustedes pueden enviarme sus archivos. Una foto a sus problemitas que no les sale de su colegio. En el colegio que estén. En la academia que estén. Y yo lo voy a resolver con gusto el día domingo en vivo. ¿Ya? En la miniatura del canal. En la miniatura de este video. ¿No? En la pantalla principal. Ahí está un código QR. Para que ustedes puedan entrar al grupo de WhatsApp. Y mandar sus fotos. Sus ejercicios. Para que yo los pueda resolver. ¿Ya? Si tienen alguna duda. No pueden encontrarlo. En la descripción del video. Dejaré. El link. Para que ustedes puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Y así ustedes me pueden enviar el video. Este el video que diga. Este las fotos. También estoy dejando. El número para que se puedan contactar conmigo. Si es que quieren. Alguna clase. Particular. Personalizada. Y lo haré de esta forma. Como lo están viendo ustedes. Entonces. Espero. Que les haya gustado. No olviden compartir el video. Este. Para las personas que lo necesiten. Y darle like. No olviden suscribirse a mi canal. Y activar la campanita. ¿No? Hay una campanita que se activa ahí. Para que puedan. Ustedes saber. Cuando yo estoy publicando un video. Y se puedan. Enterar de. Qué temas voy a tocar. En. En las. Este. En los directos. En los en vivos. Que yo voy a hacer. Los días domingos. Así que nos vemos. Hasta el próximo video. Chao.